Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por todo. Sí, la verdad que el día de ayer estuvimos celebrando el Día del Empleado Municipal, un día muy especial para todos nosotros, particular, sobre más que nada, sobre la manera que nosotros tenemos en poder agasajar ese día tan especial para el empleado municipal, en el cual siempre lo hacemos de manera conjunta, uniéndonos en una cena y en la cual después, llegada la medianoche, celebramos brindando a todos juntos y saludándonos como corresponde. Y bueno, la situación que estamos viviendo no nos permitió, pero bueno, eso no impidió el hecho de poder saludarnos vía virtual, vía de manera como corresponde, tratando de cuidarnos todos. Y bueno, en ese sentido, en vez de levantar la copa todos juntos, lo levantamos cada uno con sus seres queridos, que son seguramente el sostén que todos los días del año, cuando uno sale a trabajar, nos están esperando y bueno, creen mejor, bueno, en forma muy particular, singular, de poder pasar ese día tan especial, pero en familia. Así que simplemente manifestarle a todos los empleados municipales, ya se lo he dicho en persona, o se lo he dicho en pequeñas reuniones, no tengo palabra de agradecimiento a cada uno de ellos, en cada puesto de trabajo, no solamente por su labor que hacen en su trabajo en la prestación de servicio y también en lo que respecta a obras, sino también en su responsabilidad en esta situación tan especial. El empleado municipal, cada uno de ellos ha sido muy responsable, no solamente en su trabajo, sino también en forma particular en su casa, cuidándose y por supuesto, estando presente en su puesto de trabajo, que más que nada creo es lo más importante. Así que realmente ya le he manifestado el saludo como corresponde y bueno, esperar que esto termine y esperar que digamos que podamos tener ese encuentro tan particular, que seguramente más de uno ya me lo han manifestado, así no sea el día del empleado municipal, no debemos un encuentro, donde debemos una reunión en familia, como siempre lo digo yo, con la familia municipal. Intendente, siempre para esta altura del año se dispone de un premio para el empleado municipal. Sí, 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 tal cual. Bueno, el proyecto fue elevado en octubre al Consejo Liberante, el Consejo Liberante le dio tratamiento ahora el jueves pasado, fue aprobado por supuesto ese premio, la verdad que justo coincidió el tema de su aprobación, nosotros hicimos el viernes hicimos por supuesto la promulgación del proyecto de ordenanza como corresponde formalmente, ya teníamos todo preparado para liquidar, bueno, justo coincide la fecha con lo que es el feriado bancario, entonces todo ese procedimiento nos impidió realizar el pago, ya teníamos la reserva financiera presupuestaria, gracias a Dios el municipio está en condiciones de afrontar no solamente el premio y por eso siempre hacemos un análisis y hacemos las reservas necesarias, más que nada una cuestión en respuesta al reconocimiento, vuelvo a repetirle, es una sana costumbre que ha tomado el municipio de Cerrito, un reconocimiento al empleado municipal muy valioso, muy valioso en el sentido y hay que verlo de esa manera, ese esfuerzo que hace no solamente la administración porque siempre se habla de una correcta administración, sino acá se trata de un trabajo en conjunto, ese premio obedece a un correcto trabajo por parte del empleado municipal, en la administración de los recursos, en la utilización de sus tiempos y como así también ese ahorro que no permite, por supuesto no permite hacer ese reconocimiento a todos los empleados, por supuesto que no merezcan en función de lo que establece la ordenanza municipal, siempre y cuando no tenga ningún tipo de sanción durante el periodo que corresponde al premio. ¿Un premio económico, digamos? Exactamente, representa un medio aguinaldo sin descuento, directamente neto de bolsillo, donde lo van a estar cobrando, que va a ser similar a lo que van a estar cobrando a mediados de diciembre, que es el aguinaldo, pero en ese caso va a ser... ¿Por única vez en este periodo? Exactamente, es por única vez en el año, por supuesto, siempre lo vamos manejando y analizando, me ha tocado en su momento como Secretario de Gobierno, analizarlo de acuerdo a lo que representa la cuestión financiera del municipio, exactamente la reserva financiera y bueno, gracias a Dios este año en principio no pintaba muy bien al respecto, al principio del año, al principio, perdón, a mediados del año, abril y mayo, se hicieron las cosas como correspondían, pudimos hacer las reservas necesarias y por supuesto, hoy estamos en condiciones de afrontar todo lo que corresponde y más que nada, ese reconocimiento tan valioso para el empleado municipal.